Acompáñenme a una sección de postres, por aquí tengo 10 manzanas y las vamos a estar forrando con chamoy y chile Por aquí ya tengo los forritos y estos de un forrito van a salir 2 manzanas, depende si están chiquitas, ven como esta, van a estar saliendo 2 Así que vamos a empezar a extender el forrito, también lo pueden hacer como en la torciadora para que se extienda todavía más Y vamos a empezar a estarlo poniendo en nuestra manzana, estarlo cubriendo toda nuestra manzana Y después vamos a pasarla en tajín, o aquí lo estamos haciendo en tajín, si ustedes quieren utilizar el miguelito que es menos como acidito o algo así Pues lo utilizan, ahorita estamos poniendo aquí lo que es el tajín encima Nosotros no le vamos a estar poniendo el palito porque son para picarlas ahorita y comérnoslas Pero si ustedes las quieren como para un evento o algo así, le pueden poner el palito, no olviden ponerle como poquito limón para que no se oxide como la manzana Y pues vean, por aquí así le estamos meneando para que se le pegue más lo que es el tajín Y pues arriba le vamos, ya cuando las cortemos le vamos a poner harto chamoy para que amarre Para que amarre mis chulas, así que pues estas están súper fáciles de hacer Y pues vean, así van quedando, también vamos a hacer, ¿saben qué? unos duraznos también Vamos a hacer unos duraznos porque creo que también quedan ricos Y pues vean, así quedaron ya nuestras manzanas, ahorita las vamos a picar Y pues vean, así quedaron ya nuestras manzanas, ahorita las vamos a picar